¡Ey tal, ey tal! ¿Qué andan haciendo raza? ¡Repórtense! ¡Vámonos con el Top Ten de la música norteña! Ya saben, mi nombre es Alejandro Chávez, el chino, y aquí andamos a la orden. Las diez mejores voces de la música norteña. Señoras y señores, pues iniciamos como dice López Obrador, de arriba para abajo, barriendo las escaleritas. El número diez, don Jorge Hernández. Así es, el jefe de jefes entre las mejores voces de la música norteña. Más de cuarenta años de carrera, pues lo teníamos que incluir porque es una de las mejores voces, y aquí tengo, mira, ahí está don Jorge, de los Tigres del Norte. Ahora sí, muchachos, vámonos con el número nueve, y es más ni más ni menos que el rey de mil coronas. ¡Bonita! Dicen que, les voy a platicar algo, muchachos, cuando es el octubre rosa de las masografías y eso, si no te checas, don Lalo Mora te checa. Está en la posición número nueve de las mejores voces de la música norteña. ¡Don Lalo Mora! Seguimos avanzando, muchachos, ya estamos en el número ocho, vayan poniéndome sus comentarios si les está gustando cómo vamos. Número ocho, Ornulfo González de los Trayneros del Norte. Gruperos, vámonos con el número siete, y es ni más ni menos que don Lupe Tijerina y sus cadetes de Linares, una de las grandes voces y los grandes históricos del género regional mexicano, en la posición número seven. Gruperos, continuamos a la orden, fíjense que el número seis tenemos posicionado a Oscar Iván Treviño de grupo El Duelo. No me van a decir que no, morros, porque la verdad es una gran, una gran voz dentro del género regional mexicano, que está medio tejanador, es muy romántico y todo, pero de verdad tiene una voz muy cálida. Oscar Iván Treviño en el número seis. Señoras y señores, continuamos, seguimos avanzando, mis gruperos, vayan dejándome sus comentarios y compartiéndome en todas sus redes sociales, porque el número cinco, pusimos a ni más ni menos que don Chayo, de Cardenales de Nuevo León. Vámonos con el número cuatro, ¿Quién creen? ¿Quién creen? El del silbidito, me dejaste abrazado de un poste, así es, don Lorenzo de Monteclaro en la posición número cuatro. Señoras y señores, entramos en el top tres, así es, una de las más grandes e históricas voces de los bravos del norte, me refiero a ni más ni menos, a la voz esa aguardientosa que te, que te inspira a echarte unas bien frías, don Cornelio Reina, en la posición número tres. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la traición. Señoras y señores, número dos, yo sé que más o menos ya, ya sé a quién están pensando, así es, la número dos, ustedes este, opinen, háganme su lista. Tengo a don Eliseo Robles, la voz de oro de la música norteña, en la posición número dos. Señoras y señores, ya entramos a la posición número uno, ni se imaginan gruperos, ni se imaginan, yo sé que dejamos fuera a muchas grandes voces, por decir, una de mis voces favoritas es Lalo Mora Junior, que tuvo que haber sido incluido, yo lo hubiera incluido en el top tres, pero pues quedó fuera porque también hay otros grandes exponentes, pero en la posición número uno pusimos al de Ojinaga, Chihuahua, así es muchachos, a nuestro paisano, Tony Meléndez, del conjunto Primavera, está en la posición número uno del top ten de los mejores, de las mejores voces de la música norteña. Gruperos y gruperas, ya nos vamos, ya nos vamos, déjenme sus comentarios, ¿qué otro top ten quieren que les grave? Este fue el de las mejores voces de la música norteña, espero y haber coincidido con sus gustos, recuerden que pues no podemos coincidir con todo, pero es importante y respeto su opinión, déjenme sus comentarios, soy Alejandro Chávez, el chino, denle like, déjenme regalitos, lo que sea, en Instagram, en Facebook, en YouTube, andamos en todas las plataformas digitales, nos vemos hasta nuestro próximo top ten de la música norteña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!